El día de hoy celebramos el Día del Ingeniero a nivel nacional en virtud de que un 8 de junio del año 1962 se cree el Colegio de Ingenieros por ley en nuestro país. Obviamente a partir de ese entonces el Colegio de Ingenieros se ha constituido en una de las instituciones más importantes de nuestro país con carácter y dimensión nacional. Agrupamos aproximadamente a 190.000 ingenieros y por supuesto somos responsables del desarrollo del país en los diversos campos de la ingeniería. Ingeniero, y si hablamos de la región ICA, ¿cómo se involucró el Colegio de Ingenieros? Bueno, específicamente en la región ICA nosotros estamos involucrados con la sociedad porque es una de las misiones también del colegio. Por ejemplo, en el tema de las municipalidades. Nosotros como Colegio de Ingenieros participamos en todas las municipalidades de la región en el tema de la revisión de los proyectos de edificaciones. Revisamos el tema que compete a la ingeniería y son profesionales del Colegio de Ingenieros quienes hacen esta labor. Por otra parte, estamos vinculados con los diversos sectores de la población. Por ejemplo, tenemos muchos convenios para solucionar los problemas ambientales que últimamente se han venido agudizando en nuestra región. participamos en el tema de las propuestas de solución al problema de los recursos hídricos. Como sabemos, los recursos hídricos tienen en nuestra localidad dos facetas completamente contrarias. Una cuando escasee el recurso es un problema grave, es un problema de subsistencia, es un problema que puede limitar el desarrollo de la región. Y el otro cuando abunda el agua y se producen problemas de desastres naturales como los que hemos vivido este año. En ambos casos tenemos comisiones importantes en el colegio que están contribuyendo con la propuesta de soluciones las cuales presentamos a las autoridades para que en su función de órganos ejecutores puedan tener presente esta propuesta. ¿Han conyugado el tema de un plan director para no crecer en forma desordenada? Efectivamente. Uno de los convenios específicos que tenemos con el municipio de Ica es el que usted menciona. El ordenamiento territorial es un problema en nuestra ciudad. La ciudad ha ido creciendo de manera desordenada y eso está generando muchos problemas. Siguen muy lejos lo que pasó en el mes de enero en los huaycos, en San Ildefonso, en Lleguilla, en Buenavista. La ciudad es producto de eso, de un desorden del ordenamiento territorial porque en nuestro departamento tenemos zonas de alto riesgo que debieron ser evaluadas. Antes de asentarse en las situaciones debió preverse de que no ocurran estos hechos. Y ese tema lo estamos trabajando con el municipio. Hace muy poco tiempo el municipio ha creado la sugerencia de desarrollo urbano con la cual estamos trabajando nosotros como un ente técnico de soporte, de apoyo para que se pueda dar finalmente el ordenamiento territorial para ver el crecimiento progresivo de la ciudad por ejemplo, hacia qué lugares seguros, sin problemas deba hacerse en el futuro en nuestra localidad. En la calidad